Aquí el móvil 69 para MSN Network, para Marcelo Sandrín que me mandó a Argentina a buscarlo a Messi pero en este momento Messi no se encuentra, así que estoy caminando solo por acá, hace como 90 grados como ven acá estoy en la plaza de San Martín en Mendoza y lo único que encuentro es gente caminando y paloma así que voy a seguir en la búsqueda y gracias Marcelo Sandrín por mandarme a morirme de calor, desgraciado Te viniste a la ciudad equivocada a encontrarlo a Messi Sigan participando, corta